¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta traer y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? Pues compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y llénate de espaldar a sus financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Iñaki Williams carta de 86 SBC en FIFA 23 Ultimate Team. Yo sé que es español en la miniatura, pero bueno, me acabo de dar cuenta y bueno, lo arreglaré yo para ponerlo en YouTube, pero pues para el video ya va a quedar así. Yo no la hice, fue el editor, para que no me funen a mí. Y bueno, lo entiendo porque yo cuando hice las cartas para Iñaki Williams, para los gráficos y demás, se bugueaba en la página donde haces las páginas, y digo, las cartas, y te lo ponía español porque pues antes salía como español en el FIFA. Pero bueno, que ver, estamos hablando de otras cosas. Salió en SBC este Iñaki Williams el día de ayer y no le saqué la review ayer porque probé 800.000 cartas, como siempre. Otra vez se vienen muchas reviews, de hecho yo creo que hoy van a haber unas 5 reviews como mínimo hoy domingo y uno de estos es Iñaki Williams. 14 partidos, 12 goles, 9 asistencias. Muy buenas contribuciones de Iñaki Williams en Food Champions. 1.86 de altura, 80 kilos de peso, tipo cuerpo alto y promedio o high average plus, que es algo que me gusta bastante, ya lo saben muchos. Elevado medio en índices de trabajo derecho, 4 skills, 3 de pierna mala, que le mejoraron de 2 estrellas a 3 estrellas, algo es algo. Y rasgos, interesante, tenemos tiro con pie en exterior que ayuda muchísimo en el juego, ya que el tiro de 3 dedos sigue estando chetado, pero siempre y cuando tengas el rasgo no lo afectaron mucho. Posiciones delantero MP y vamos a ver si vale o no vale la pena este SBC por 120.000 monedas en FIFA 23. Como les digo, bueno, se aprobó bastantes partidos, Food Champions, y lo probé con una cantidad de cartas, hermanos, contra, o sea, no contra, pero con mi equipo. Con Akata, en Kunku, tenía Kohler, tenía al Chucky Lozano, tenía a Joe Cole, tenía a Guimaraes, o sea, medio equipo estaba hecho de jugadores de promo, o más de medio equipo, y uno de ellos era Iñaki, porque me apetecía probarlo, la verdad, ya que pues me pareció un SBC interesante. En este momento, con el meta, con el juego como está, los jugadores rápidos como él, explosivos, bueno, en este caso Iñaki es controlado, no se le puede poner explosivo, es controlado o lengthy con arquitecto. Yo creo, personalmente, que este jugador con arquitecto, o sea, con lengthy, antes del parche, hubiera sido una locura, o sea, hubiera sido un game changer, y yo creo que podría haber sido recomendado por ahí, más que un Rafinha en su Fatio Forlan como está en la tier list. Pero, ahora, los Explosive, los Controlled, se sienten más rápidos, de primeras y final en una carrera. Ya no hay tanta diferencia, o no se le saca tanto provecho a un lengthy, aunque sí se le puede sacar, pero digamos que este tipo de jugador ya no es para lengthy, ni él, ni un... se me olvidó el nombre, Rafael Leao, que por cierto, Leao es un jugador estilo Iñaki, pero tienes bastantes contras, y unas de ellas, pues bueno, las vamos a ir comentando. Links, bastante meh, o sea, el equipo y la nacionalidad para FIFA, está complicado darle links, es algo que personalmente no me gusta, pero bueno, que se le puede hacer. Y sí, sí batallé un poquito para meterlo en mi team. Lo metí, lo usé con 3 de química, de igual manera, y les digo, tuve que forzar mucho mi equipo, tuve que meter que si héroes o jugadores, por ejemplo, del Athletic de Bilbao, de Ghana, un jugador ahí, se me olvidó el nombre, pero el central que juega en el Celta de Vigo, está complicado, a no ser que juegues con una Liga Santander entera. Si fuera Liga Santander entera, pues sí, si te digo la verdad, fácilmente metes a Iñaki, obvio, pero para un híbrido, se te puede complicar un poquito. Empezamos con eso, el balance. La movilidad no es mala, pero no es la mejor, es un poquito tosco. 3 de pierna mala, se le sigue notando la diferencia de 3 a 4, tanto en pases como en tiros, y además, la calidad, el calidad, precio, mejor dicho, y las alternativas no son las mejores. Este gol, no sé cómo verga lo metí, pero bueno, lo metió, gracias a la potencia de tiro. Tiene cosas muy buenas, ya hablé de todo lo malo, pero tiene cosas buenas. Tienes 4 skills, tienes buenas reacciones de 86, y buena compostora de 86, una fisicalidad brutal de 87, salto de 93, cabeceo de 83, buen tipo de cuerpo, buena combinación de altura a peso, ritmo increíble, de los mejores ritmos, o de las mejores cartas que puedes encontrar por ritmo en el juego en este momento, y más con el parche, a cómo están funcionando, va muy bien, además tiene un posicionamiento de ataque brutal de 90, que acompaña bastante bien el ritmo que tiene, y como pueden ver en muchos clips, el jugador se desmarca de manera bastante hermosa, en este gol, bueno, no gol, lo agafé, pero en esa jugada que era casi gol, se come a Van Dijk increíblemente, y no nada más a Van Dijk, contra muchos jugadores, en esta, por ejemplo, la caga, porque no tiene tanta definición, es otra cosa que no dije, no es una contra contra, porque no le pega mal, pero tampoco es el mejor, yo creo que si tuviera, un poquito más de tiro, más que nada definición, y tiro lejano que tiene 82 en ambas, probablemente metería más goles, o hubiera metido más goles con él, pero también creo que es una cosa que le falla, me gusta más que ciertas cartas, como Gonzalo Plata, como Falca BCBC, incluso como un corre, contra un corre a IF, eso sí, una cosa es que les diga, que Iñaki me haya gustado un pelín más, que corre a IF, y otra cosa es decirles que lo compren, de hecho, mi recomendación es que no lo compren, no compren este, bueno, mejor dicho, no hagan a este jugador, porque creo que por 120 mil monedas, tampoco es una estafa, o sea, es un jugador que tiene muchas cosas buenas, de revulsivos, brutal, de delantero, centro, solitario, o acompañado, te va a dar muchas cosas, pero me recuerda mucho, a ese Iñaki Williams Rule Breaker, que fue, bueno, mejor dicho, Rom, es que dije Rule Breaker, pero sería, Record Breaker, en FIFA 21, creo que fue cuando salió, era muy bueno, muy bueno, pero, el precio, el calidad precio no era el mejor, tenías varios delanteros por ahí, pasa exactamente lo mismo, no es una mala carta, pero tampoco es el más destacado, y agregamos, obvio, que, pues hay muchas alternativas, Rafinha está un poquito más caro, pero me gusta más, si lo puedes poner de delantero, Ansu Fati, me gusta más, ahí, si lo puedes poner, si ya lo tienes, si no lo tienes, tampoco lo haría, pero bueno, sé que mucha gente se lo hizo, contra un Forlan, me gusta más Forlan, ya dije que Iñaki Williams, me gusta más que un Correa, pero creo que la diferencia, no es tan grande, y Correa es más barato, es transferible, miría mil veces, por un Correa, además que, es más fácil de usar, porque es un jugador más ágil, y demás, a mí me gusta, porque Iñaki Williams, es un tipo de jugador, que me gusta mucho, físico, rápido, pero Correa también es rápido, solamente que es más ágil, pero menos físico, y como les digo, por la fuerza, me gusta más Iñaki, y ya, sería básicamente eso, no les saqué la review tan rápido, porque les digo, estuve probando 8000 cartas, y pues, al probar 8000 cartas, tengo que editar, los clips de todos, bueno, yo en este caso no lo hice, sino el editor, pero por lo mismo, lo ven en este momento, para mí, y además, con las pocas posibilidades, de que gana, pase de grupos, y en el caso, que pasen de grupos, no los veo en cuartos de final, por todo eso, para mí es una carta, que personalmente, no vale la pena. Y ya, últimamente, la cago en las reviews, no debería, me tengo que guardar la respuesta, para ahorita, pero pues ya lo dije, para mí es una carta, que no vale la pena, y más con este tipo de jugadores, siento que no, bueno, a mí me cuesta mucho, hacer el texto hasta el final, a no ser que sea una carta, pues que tenga más cositas, pero bueno, en este caso, Iñaki Williams, para mí es un rotundo no, es una carta, que es buena, sí te lo voy a decir, por ejemplo, ahorita no se me ocurre, algún SBC que sea malo, malo en rendimiento, o sea, peor que este Iñaki, pero, personalmente, no me lo haría, por ejemplo, y eso, que los showdowns, no se me hacen tan buenos, me haría mil veces a día, lo yaclacen, por la mitad, de lo que cuesta Iñaki Williams, de risas, ahí, pim pam, les digo, no lo vería mal, pero, a este Iñaki Williams, no, no, se me complica mucho, recomendarlo, porque no le veo alguna, alguna cosa buena, o sea, algo a su favor, que diga, sí o sí, por esto, lo tengo que recomendar, o sí, tienes el ritmo, es muy bueno, tienes un muy buen físico, pero en el tiro, no termina de ser tan, tan top, el posicionamiento de ataque, es muy bueno, pero luego tienes los links, el balance, un poquito de la movilidad, las tres de pierna mala, la calidad, precio, las alternativas, muchos problemas con este Iñaki, por lo mismo les digo, para mí, no vale la pena, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios, qué video en específico, te gustaría ver qué review, análisis o lo que sea, y nada más, suscríbete al canal, si no estás suscrito, activa la campanita, porque se vienen muchas reviews, y, atento, a todo el contenido, de este canal, los quiero mucho, un beso, y esto ha sido todo, soy Frafilti, y nos vemos hasta la próxima, chao.